Hola Guerrero Z, soy Frank Bienvenidos a Leyendo Z El día de hoy les tengo grandes noticias porque resulta que mi gatita está acá abajo y está hermosa y maravillosa pero no, resulta que empecé a probar hace poco el Legends me dijeron que venía el aniversario del Legends y decidí darle un nuevo chance al Dragon Ball Legends y honestamente me está gustando muchísimo ahorita de hecho, pues bueno, están viendo varios de los summons que me aventé el día de ayer por stream con todos los tickets que me están dando no se preocupen, yo sé que muchos de ustedes me van a decir no, no, Frank, ahorra para el aniversario, ahorra para el aniversario eso se está haciendo, estamos ahorrando para el aniversario sí, 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 es muy correcto pero, pues bueno, están dando muchos tickets ahorita para los que estamos iniciando el juego y todo eso entonces me aventé varios summons ahí me habían recomendado, de hecho hay unos de descuento entonces también me aventé los de descuento que son unos singles ahí de 20 piedritas estas, las heces y los tickets que tenía y pues la verdad no me fue nada mal varios Spartans por ahí, es este padre y fue, ha sido un juego que la verdad no sé cómo decirlo ha sido un juego la primera vez que lo probé en cero me gustó así dije, no, este tipo de juego no me gusta y digo, sigo teniendo el mismo problema siempre que es pues bueno, yo intento como que dar el pinche swipe en la pinche pantalla ¿no? para esquivar y no esquiva o luego esquivo yo y voy a pegar y me esquivan porque el bot al parecer es como magnífico y maravilloso en esquivar ataques entonces se vuelve muy complicado pero, pero, las animaciones están muy, muy, muy chidas y las cartas personalmente ha sido algo de lo que más me ha gustado porque a pesar de que Dokkan y Legends ambos son de Bandai Namco sí, muchachos, si no se han dado cuenta la misma empresa creó dos juegos diferentes para que si no gastaban en uno, gastaban en el otro sí, eso pasa así son los gachas, muchachos así que aguas pero bueno la cosa, la cosa aquí es el arte de las cartas sí es muy diferente el de Legends con el de Dokkan a pesar de que es Dragon Ball a pesar de que muchas cartas el, digamos que la pose es la misma el arte de la carta cambia muchísimo cambia radicalmente y eso es algo de lo que más me ha gustado de este juego de verdad me ha sorprendido eso me ha gustado bastante los vegetas están magníficos las animaciones como tal dentro del mismo juego están bastante bien están bastante chidas son buenas podríamos decir que son medio parecidas a las de Dokkan solamente que en Dokkan la animación está en 2D y aquí está en 3D y las cartas como que pues aquí vienen como con un fondo diferente y todas tienen como un cierto movimiento del otro lado solamente como que se ve holográfica la parte de atrás o sea, sí son varias cosas diferentes pero 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 está muy chido la neta está muy padre chicos si a ustedes les gusta les gusta el Legends déjenmelo acá abajo en los comentarios para todos los que son nuevos porque o sea se subió un video de Legends nunca se había subido un video de Legends en este canal este para todos los que son nuevos y vinieron por Legends bueno, en este canal hablamos de varias cosas ¿no? o sea, Dokkan normalmente algunos unboxings de pronto y pues de ahora a partir de ahora yo creo que vamos a meter Legends por ahí va a haber posiblemente lo que llegue a ser con esto de Legends va a ser sacar cosas que que he hecho en los streams porque estoy streameando el Legends la verdad está muy padre para todos los fanáticos de Sensei ya pues se nos va se nos va porque híjole no sé qué decirlas pero bueno bueno muchachos por el momento los voy a dejar solamente con los summons que sobran de este video y al final voy a grabar unos summons específicos para este video que no aparecieron ahí en el stream y los vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno muchachos lo prometido es deuda espero les haya gustado los summons pasados ahora vamos a los summons que son únicos y exclusivos de este video y vamos a aventarnos los tickets y yo creo que los descuentos caen tengo ya 10 mil 400 piedritas especiales magníficas maravillosas para el aniversario voy a seguir consiguiendo más espero poder llegar a 15 y vamos a ver cómo nos va todavía no me sé bien 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 las animaciones si me quieren ir explicando en los comentarios las animaciones y demás creo que de hecho ahí no sale nada está como que X y así la vida sí creo que eso no es muy bueno ¿verdad? no se transformó ni nada sé que Goku se transforma sé que se transforma y luego viene Broly luego se transforma Super Saiyan Dios Super Saiyan y luego viene Peguete y se fusionan ah mira un Dispo un Dispo Sparking no sé qué tan bueno sea pero es un Sparking por la animación yo pensé que no iba a ser nada aunque yo decía ahí que iba a ser como garantizado pero bueno luego tenemos este de 10 vamos a ver cómo nos va y y pues aquí me pueden salir muchos personajes lo cual está padre ya me salió el Goku Super Saiyan 4 LR LF perdón creo que este summon de hecho también va a estar bastante X bueno ya lo mandó a volar lo cual no está tan mal no se transforma eso sí no está tan chido creo y explota la mitad híjole creo que creo que no creo que no va a estar muy bueno que digamos Yamcha no ese Yamcha ya ya full power chaos Jaco otro Yamcha mi Yamcha va a estar mamadérrimo ven lo que les digo como que el estilo de dibujo es muy diferente está increíble esta Milk chichi está padrísima ay no manches ese Pierce también está bien chido ya sé que es Extreme que no es lo máximo y todo pero la animación la carta está muy chingona ay otra cosa que hay ay neta no mames ese güey me sale mil veces en en puto Dokkan y ahora también me sale aquí güey qué pedo ven me tarrilo ya bueno no no mete Rildo Hyper Rildo ese güey y subiendo de estrellitas Yamcha ya con dos estrellas a huevo y Jaco no Jaco Jaco for the win eh Jaco tres estrellas ya full full power ese güey vamos con los singles de acá chicos en serio si me pueden dejar las explicaciones más o menos de las de las animaciones vienen un chingo de pods lo cual creo que es bueno saber qué tal ustedes déjenmelas el ah no mames no me he visto que se golpean los dos al mismo tiempo ahora ya vi que cambia el release uno es azul y este fue rojito y ahí te llevaste a Freezer entonces creo que eso es bueno Goku ese está chingón Goku GT niño ok 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 eso es Sparking este está chingón muchos Sparkings muchos Sparkings tres pods Super Saiyan ok creo que más o menos le voy cachando el pedo eh más o menos le voy cachando el pedo Kamehameha ok ok por ejemplo este Goku es muy parecido al Goku que tenemos en Dokkan que también es el tech que está haciendo la misma pose pero el diseño es completamente diferente está increíble este pinche Goku les quedó bien padre último a ver si nos sale otro Sparking bueno sí porque dices Pigarty verdad o sea va a ser Sparking sí o sí pero bueno está chido porque estamos viendo muchas animaciones diferentes más o menos le voy entendiendo cuándo es una buena animación y cuándo no me encanta que explota Freezer ay mira un Kaba Super Saiyan nice está padre me encanta que explota Freezer y sale una carta es como wait what así como te cae ok entonces acá los descuentos de aquí sé que estos descuentos ya me puede ir bien o me puede ir mal no aquí no me garantizan ni madres entonces vamos a ver 3 spots no Super Saiyan se madrean se siguen madreando doble golpe Kamehameha en rojo explota viene transformate Goku ah ya la cagó iba a explotar a Goku nada shikish ok el descuento del día Master Pack si pack nah pues ahí no hubo no hubo nada no vamos a darle skip creo que no es si no era otro sabón también mi sabón va a estar bien ese sabón tres estrellas ya está mamadísimo ese sabón díganle muchachos si ustedes han hecho algún algún summon de legends últimamente se viene el video por cierto muchachos se viene el video de lo nuevo de Dokkan así que esperenlo próximamente también y díganme ustedes como les ha ido en sus summons en sus summons summons una pod una super saiyajin no creo que no espero no no me salte ninguna animación chingona y el último summon es este 20 nada más y vamos a ver si salgo chingón estamos en el espacio vienen 3 spots creo que eso es algo bueno eso creo que si no lo se pero vamos a ver por lo menos Goku madera Freezer lo cual también es bueno Kamehameha en azul ay no pues no se no es un extreme Un Trunks del futuro Muy bien Pues bueno muchachos, esos fueron mis summons Especiales para este video Espero que les haya gustado Si fue así denle like, suscríbanse al canal, comenten y compartan Díganme ustedes como les ha ido En En sus summons Si ustedes tienen un key Arriba que el de Chao Cha Denle like al video, no está muy difícil Cuídense mucho y nos vemos próximamente Y nunca muchachos Dejan levantar sus manos para darles su energía a Goku Adiós